Estas son mis predicciones de los partidos de hoy de los octavos de final de la UEFA Champions League Los cuales son Atlético de Madrid vs Inter de Milán y Borussia Dortmund vs PSV Primero que todo les quiero pedir que se suscriban a mi canal Si les acaba gustando el video denle like Y antes de comenzar comenten cuáles son sus predicciones que yo los leo Ahora si cállate y arranquemos Empecemos con la predicción del mejor partido de todos los octavos de final y el más llamativo Atlético de Madrid vs Inter de Milán Recordemos que el Inter de Milán en la ida en San Siro, en el Yusuf MH Como se llame ese estalló que ya ni siquiera sé cómo se llama El Inter ganó 1-0 con gol de Arnautovic en las últimas del partido Aunque también recordemos que el Atlético de Madrid le dio mucha pelea al Inter de Milán en su casa Y por lo tanto me hace creer que este partido va a hacer demasiado trabajo Tan trabajo que para mi van a quedar en un partidazo 2-2 empatados Pero en el marcador global va a ser el Inter de Milán quien avance a cuartos de final Ya que quedaría 3-2 Y también está el Borussia Dortmund vs PSV Obviamente todos nos vamos a estar viendo el Inter de Milán vs Atlético de Madrid Y seamos sinceros, este entre comillas es el partido más flojo de los octavos de final de Champions Pero bueno, aún así hagámosle predicción Este partido la verdad va a ser muy entretenido y muy parejo Ya que en la ida en Holanda el PSV y el Borussia Dortmund empataron 1-1 Con gol del poeta del gol Y para mi es favorito a pasar Y tiene que pasar los holandeses Ya que están en un grandísimo momento A diferencia del Borussia Dortmund Que están en muy mal momento en la Liga Bundesliga Así que para mi, aunque sea favorito el PSV El Dortmund no se puede subestimar Ya que por muy pechos fríos que sean Recordemos que quedaron de primer lugar en el grupo de la muerte Así que puede pasar cualquiera Pero para mi, repito, pasa el PSV Digamos que pasan 1-0 en Alemania Y en el marcador global quedaría 2-1 Si mis predicciones se llegan a cumplir Los que avanzarían a cuartos de final Serían el Inter de Milán y el PSV Aunque puede pasar cualquiera Ya que esto es fútbol Y estos partidos están muy parejos Aunque déjame en comentarios ¿Cuál es tu predicción? Que sabes que yo te leo Así que si te gustó el video dale like Y también suscríbete a este canal Que yo hago predicciones Resúmenes Hay finanzas Debates Y muchas otras cosas más Así que hasta luego